Tras su reunión de carácter extraordinario, la Mesa Sectorial de Sanidad ha destacado el carácter imprevisible de la agresión sufrida el viernes 25 de febrero por tres trabajadoras del Centro de Salud del Naranjo, en Fuenlabrada. Asimismo, además de condenarla, ha señalado como único responsable al agresor, un varón de 40 años que, según la policía local, sufría algún tipo de trastorno mental. Tanto la Administración Sanitaria como los sindicatos se han comprometido a redoblar sus esfuerzos para seguir avanzando en la detección y prevención de las agresiones a profesionales. Como repulsa al suceso, han convocado a todo el personal sanitario a una concentración de cinco minutos el miércoles 2 de marzo a las puertas de los centros. Al mismo tiempo, han realizado un llamamiento a toda la ciudadanía para recordar el debido respeto que merece todo el personal sanitario y han agradecido el comportamiento de compañeros y pacientes para reducir al presunto culpable. El agresor ya se encuentra en prisión sin fianza, decretada por el juzgado de instrucción número 4 de Fuenlabrada.